Chavo, tu tienes puras preguntas raras, eso no estaba ahí, eso no estaba ahí. Bueno, comencé en el fútbol a la muy temprana edad, jugando en las canchas, pero a la edad de nueve años fue la primera vez que tuve en una academia, en el Millenium, con el señor Antonio Lely, que es formador, y bueno, de ahí fui creciendo poco a poco con el equipo. Sí, en el año 2013 exactamente, fue cuando vine al club, y me gustó cómo nos trataban aquí, el apoyo que nos daban, y desde entonces la considero en mi casa. Sí, toda la categoría, gracias a Dios, he aprendido mucho desde pequeño en la selección, en las formaciones, y creo que la mayoría de las cosas que he aprendido fueron en la formación con la selección. Lo único que sueño ser de pequeño es ser futbolista, desde que tengo cinco años de edad. Tengo muchos compañeros, no puedo decir uno porque me comprometo. Sí, claro, creo que los colorenses tenemos una manera de vestirnos un poco diferente, un poco más llamativo. El pavete tiene salsa blanca y camarón al ajillo. ¿Lo cocinas tú mismo o lo cocinas algún familiar? No, me lo hacen. ¿Me lo hacen quién? Me gusta mucho poder ayudar a mis compañeros. Esa sensación cuando entramos a la cancha y ese nervio que te dan, creo que ese ambiente no lo da más nada que el fútbol. Bueno, no tengo muchos goles, pero el primer gol que hice fue en Colón. Creo que ha sido el gol que más me ha gustado. Bueno, cuando clasificamos al mundial por primera vez 17, creo que fue un momento bastante especial. Y el más triste es la final que perdimos con la alianza. Bueno, me apasiona... ¡F 93%! ¡Aiga! ¡AIO! ¡Wow! ¡Aigo y ver! ¡Qué onda! ¡¿Cuél you ve! ¡Cuál tú ESTO! ¡ Állando, no en la atrás! ¡Gracias!